Muchas gracias, estaremos en contacto. ¿Quién era? La policía, dicen que vieron a dos tipos llevarse a Félix a la fuerza a las afueras de la ciudad, pero que lo más seguro es que no hayan llegado muy lejos. ¿Dos tipos? ¿Y qué eran? ¿Perros, gatos, conejos, chems o dojes? Eso es lo peor del tema, que no eran ninguno de esos, sino que eran... gualfas. Creí que esas cosas se habían extinguido a finales del 2015. Pues al parecer no, y si son gualfas, solo hay un lugar al que pudieron haberse lo llevado. Prehistoric Planet es, y será recordado como uno de los mejores documentales de dinosaurios del mundo, ya que aquí se innovó la forma de contar historias, dejando a un lado las largas travesías, reemplazándolas por pequeños clips con dinosaurios actuando como animales, y no como bestias aventureras. Lo que ayudó a cambiarla ya de por sí es tan cada forma de ver a los dinosaurios como monstruos, haciendo que ahora se vean calmados, reales e incluso, tiernos. Pero aquí hemos venido a soñar, de esperar que una hipotética segunda temporada llegue a nuestros brazos y, junto con ella, una nueva variedad de especies de dinosaurios y demás criaturas prehistóricas, es por eso que, aquí te cuento, dinosaurios que me gustaría ver en una segunda temporada de Prehistoric Planet. No puedo creer que sigas editando, mientras vamos de camino a rescatar al único güey que te ayuda con tus vídeos. Félix es mi amigo, pero él casi ni me ayuda, yo hago todo por mi cuenta, incluso sé tanto de criaturas prehistóricas como él. Claro que no, en tu último vídeo ni siquiera investigaste, solo copiabas y pegabas lo que leías del periódico. Ok ok, tienes razón, Félix es el que más ayuda, pero no puedo dejar de editar, ya voy para dos meses que no subo vídeos, tengo que empezar a trabajar, además, sabiendo a dónde vamos, tal vez este sea mi último vídeo. No seas exagerado, no vamos a Detroit, pero de todas formas tienes razón, así que comencemos. Jacapilcanuicura, fue una especie de dinosaurio tiróforo basal que habitó Argentina, hace 97 a 94 millones de años, a finales del Cretácico. Este género en particular se distingue a grandes rasgos del resto de tiróforos por su inusual postura bípeda en vista de la reducción de sus miembros anteriores, además de su pequeño tamaño que no superaba los 2 metros de largo. Su nombre genérico viene del idioma puelche, lengua de un pueblo originario que habitó Argentina y Chile, y se traduce literalmente como portador de escudo, en referencia a la armadura ósea que cubría al animal del cuello hasta la cola, mientras que canuicura, viene del mapudungún, y se traduce como cresta de piedra, haciendo alusión a la extravagante forma de su mandíbula. La razón del por qué me encantaría verlo en Prehistoric Planet, es porque este dinosaurio al ser completamente nuevo, teniendo menos de 5 años de ser descubierto, es muy interesante, y le ayudaría a la gente que apenas está adentrándose al mundo de los dinosaurios como es que la vida antigua, y la actual es tan parecida y a la vez tan diferente, puesto que aquí especies como el Nautilus, los Selacantos o el Cangrejo Herradura, son considerados fósiles vivientes debido a que no han cambiado casi nada en toda su historia evolutiva, y el jacapil es básicamente lo mismo, puesto que los primeros dinosaurios eran bipedos, los cuales después fueron evolucionando, y dando paso a los futuros géneros de dinosaurios como lo son los sauropodos, o tiranosaurideos, y al ser este un teróforo, nos enseña como incluso hace 90 millones de años ya existían los fósiles vivientes. El Dakotaraptor El Dakotaraptor medía de 5 a 6 metros de longitud, haciéndolo uno de los dromaeosauridos más grandes conocidos, después del Jyutaraptor, tenía brazos largos, uno de los huesos del antebrazo muestra protuberancias para plumas, probando que el Dakotaraptor tenía alas, también tenía largos cuartos traseros con una gran garra en forma de os en el segundo dedo, la garra pudo usarse para matar grandes dinosaurios herbívoros, el Dakotaraptor vivió en la misma época y zona que el Tyrannosaurus rex, por lo cual la convivencia y competencia entre ambas especies es sumamente posible. La razón del por qué me encantaría verlo en Prehistoric Planet es porque, como todos sabemos, el Velociraptor que aparece en la serie es un anacronismo, puesto que el Velociraptor ya estaba extinto cuando el Cretácico estaba por acabar, así que para poder tener un verdadero raptor grande, y realista que pudiera hacerle competencia a los raptores de Jurassic Park, podrían poner al Dakotaraptor, pudiendo hacer una especie que le roba presas al Tyrannosaurus rex, o que se come los restos que el Tyrannosaurus no consumió. Pachycephalosaurus. El Pachycephalosaurus es un género representado por una única especie de dinosaurio marginocefalo-pachycephalosaurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos han sido encontrados en Montana, Dakota del Sur y Wyoming. Fue un animal herbívoro que se conoce solamente de un solo cráneo, y de algunas piezas de la cúpula de este, la cual es extremadamente gruesa y que se cree que usaba para luchar con otros miembros de su especie. La razón de que me gustaría verlo en Prehistoric Planet es sencilla, es porque es mi dinosaurio favorito y me duele lo poco popular que es, puesto que a pesar de haber salido en los productos no científicos más populares de dinosaurios como fueron Preinval, El Mundo Perdido, Path of the Titans, The Isle of Arc, no ha salido en ninguno de los documentales de dinosaurios más famosos de este siglo, como fue Caminando con Dinosaurios, Planeta Dinosaurio, Dinoplaneto cuando los dinosaurios pisaron América. Por lo cual una aparición en Prehistoric Planet, donde se haga énfasis al crecimiento del mismo desde que nace, siendo un Dracorex hasta que crece, y se vuelve un Pachycephalosaurio sería algo que a mí y a los fans de este infravalorado dinosaurio nos encantaría ver en la pantalla chica. Saurornitolestes. El Saurornitolestes fue un género de dinosaurio terópodo dromeosaurido que vivió hace entre 77 y 68 millones de años durante el Cretácico Superior, Campaniano Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. La razón del por qué me encantaría verlo en Prehistoric Planet es porque, a diferencia de las grandes especies carnívoras que salieron en Prehistoric Planet como fueron el Carnotauro, el Tarbosaurus, el Tyrannosaurus, el Quetzalcoatlus, Fospatodraco, o Nasiakasaurus, los Dromeosaurios no tuvieron muchas apariciones en Prehistoric Planet, por lo cual un Dromeosaurio americano, desértico y que se vivió en el Cretácico Superior sería algo que me encantaría ver en este precioso documental. Dromeosaurus. El Dromeosaurus, lagarto corredor, fue un dinosaurio terópodo dromeosaurido que vivió hace entre 76,5 y 74,8 millones de años, en el Cretácico Superior, en lo que hoy es Canadá. Dromeosaurus era un cazador ágil y rápido, media a 2 metros de longitud, y pesaba unos 15 kilogramos, sus mandíbulas estaban llenas de dientes afilados, y en el segundo dedo de cada pie tenía una gran garra en forma de os de 7,5 centímetros fuertemente curvada con la que desgarraba la carne de sus presas, causando graves heridas. La razón del por qué me encantaría verlo en Prehistoric Planet es igual a la del Pachycephalosaurus, cuando lo vi por primera vez en Dinodam, me enamoré del dinosaurio a pesar de ser bien castroso, por lo cual verlo en uno de los documentales más famosos, y queridos por la comunidad paleopapú de estos tiempos sería algo maravilloso, sumado a que podría sumarse a la lista de Dromeosaurus de la serie. CITACOSAURUS El CITACOSAURUS fue descubierto en Mongolia en 1922 por el famoso paleontólogo H.F. Osborne, que al principio creyó que era un ornitópodo, como los iguanodontes y los hadrosaurios, pero a pesar de parecerse mucho a un ornitópodo, su caneo era muy similar al de los ceratópsidos, aunque no presentaba ninguna placa ósea evidente, por lo que se le clasificó en su propia familia, los CITACOSAURIDOS, que junto con los ceratópsidos forman la superfamilia de los ceratópsios. Y sí, ya sé que este dinosaurio no vivió en el Cretácico, pero seamos sinceros, con tal de dar a conocer a este extraño y a la vez hermoso dinosaurio, somos capaces de aceptar otro anacronismo por parte del documental, pues el CITACOSAURUS es uno de los dinosaurios más importantes del mundo de la paleontología por tres cosas, es el primer dinosaurio del que se tiene fósiles de su ano, el cual como era de esperarse, era una cloaca, dos, es uno de los pocos dinosaurios de los cuales se tiene un color afirmado, pues sus fósiles están tan bien preservados, que nos dan a conocer detalles, que en otros animales sería imposible de ver, y tercero, es el único dinosaurio del cual se tiene conocimiento de ombligo, el cual era una raja debajo del abdomen la cual estaba unida al huevo, así que este dinosaurio merece muchísimo más reconocimiento del que tiene. TILOFOSAURUS El dilofosaurus era un terópodo de tamaño medio que habitó hace unos 195 millones de años, un rasgo distintivo de dilofosaurus es la doble cresta ósea que tenía en la parte superior del cráneo, que parecía un medio plato que servía para exhibirse, conocido también como el terror de principios del jurásico, dilofosaurus es el primer terópodo de grandes dimensiones del que se ha encontrado restos fósiles muy bien conservados, sobre todo en Estados Unidos. Si si, ya se que este también es un anacronismo, pero este es extremadamente necesario, pues el dilofosaurio que los medios han representado desde 1993 es un maldito monstruo, casi siempre se le representa con goguera incluso en museos, lo cual refleja la grave imagen que Jurassic Park dio a este hermoso animal, así que un anacronismo o mejor, una temporada dedicada al jurásico, sería algo que a mi, y a todos los fans de este hermoso dinosaurio, nos gustaría ver en la pantalla chica. Pyroraptor, fue un dinosaurio terópodo dromaeosaurido que vivió hace entre 77, y 69 millones de años, en el Cretácico Superior en lo que hoy es Francia. Era un cazador bípedo y esbelto, su estructura indica que era un animal rápido y ágil con una longitud estimada de 2,2 metros. Este dinosaurio contaba con una gran garra retráctil en forma de os de 6,5 centímetros en el segundo dedo de cada pie, con la que desgarraba la carne de sus presas, esta garra la levantaba cuando corría para evitar su desgaste. Sus dientes eran aplanados y curvados hacia atrás, también tenía largos brazos denominados protoalas, con dedos con garras curvas, estas lo ayudaban a aferrarse, posiblemente equilibraba su cuerpo con una cola larga y delgada. Su nombre significa ladrón de fuego, ya que sus restos fósiles se descubrieron después de un gran incendio forestal en Francia en 1992, de allí su nombre. La razón del por qué me encantaría tenerlo en una segunda temporada de Prehistoric Planet, es porque le hace falta más representación, pues solo ha tenido una representación en documentales, dos en juegos, y uno en una película, más apariciones de este dinosaurio en documentales sería algo que caería bien al medio, ya que el Pyroraptor fue muy querido por la comunidad durante su aparición en Dominion, y una aparición en la serie le daría más popularidad a la misma, haciendo posible más documentales y series de estas fascinantes criaturas. Bueno Patus, espero que les haya gustado este especial de 250 suscriptores, sé que me tarde mucho en hacerlo, pero es que cuando comencé a hacerlo, me faltaban como 14 suscriptores como para llegar a los 250, así que me quise esperar, les agradezco mucho su apoyo, sus comentarios y likes me ayudan mucho a seguir adelante, muchísimas gracias, pero bueno, los dejo porque ya llegué a mi destino y debo ir a buscar a Félix, sin nada más que decir me despido y les deseo a todos un feliz inicio de año, los amo. ¿Recuerdas cuando te dije que no exagerarás cuando dijiste que tal vez este sea tu último vídeo? Sí. Pues creo que tenías razón. Aquí comienza la fila.